A donde estamos? A donde estamos? En el mercado del barro A donde estamos? El barro A donde el Cholo? O Cholito a donde estamos? En que lugar puede estar? Estamos en el mercado del barro La selva no se vende La selva se defiende Esta con la gente linda de Yurimagua Hola Salud para el balcón El balcón de Yurimagua Salud hermano a ustedes Chévere, gracias Oye Como esta? Aprovecha y tomate la foto ahorita Oye Me ofreces el lujo que no Que no tuvieron mis padres Cuidadito aguanta Quien te lo pidió Veo gente feliz Que familia eres? Que familia? Hilari, Hilari, Hilari La familia Vázquez Hilaro Yabarí, Yabarí Estamos en Yurimagua Un gusto hermano Ya papito Oye Oche y media Estamos en Yurimagua Ya papito Baja, 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 baja Baje muchachos Un saludo Un saludo para el palco Yurimagua Yurimagua Por favor Estamos en Yurimagua En el mercado de Yurimagua Estamos aquí Oye Toda la gente Toda las amigas Acá está la Úrsula también Ahí está Susi Díaz Susi Mueve la cabeza Mueve la cabeza ¿Qué te sientes estar en Yurimagua Úrsula, en la selva? Fantástico, hijo Estar en Yurimagua, en la selva La gente bien chévere, la gente bien alegre ¡Woo! ¡Hey, hey, 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 hey! Y nos vamos a la... Estamos en Yurimagua En Yurimagua Con el mono, mira, uno de una alianza en Yurimagua Ya, ya, ya ¿Dónde está la moto? Ya, ya ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Dale la moto? Con sus torcidos Ya, Mónica, Mónica, vamos a cortarle Ya, vamos a cortarle Ya, chicos, estamos en Yurimagua Mañana estamos en Tarapoto, batería Estamos acá en Yurimagua Saludos para toda la gente Nos vamos a despedir Chao, cuídense, felicidades Que la pasen bonito Que la disfruten Chao, batería, chao Hola, qué tal, cómo están, gente? Estamos acá en la ciudad de Tarapoto Hoy día nos toca hacer reír A toda la gente de Tarapoto Así que ya saben todos, chicos Invitados, o sea, invitados Más que invitados Caballos, por favor Hola, qué tal Les saludos a los amigos Caballito Junior Allá en el centro de Lima Estamos acá en Tarapoto Les invitamos a toda la gente linda Que nos siga allá en Lima Acá en Tarapoto Tarapoto ya Vente, vente, los seguidores Les ayuda el mono para ver Acá estamos Caballito Junior Estamos en Tarapoto Ahí se está metiendo el monito Para tirar un chapuzón de mono 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 No, me da miedo Está muy bajito Te rompen la cabeza Son de mono Acá estamos aquí En la ciudad más linda Tarapoto La gente chévere Estamos acá Allá al fondo Está su cuarto De Cholo Víctor ¿Dónde está Cholo? Pero por qué no bajó Papeto Venga Que pa' que se la bañe Papeto No quiere bajar Tiene miedo al agua Dice que hace frío Hace frío Dice No dice que está en Guancayo En ese lado Vamos a montar Uno de quien cierra Ay mamá Bájate arriba De cuastro A bañar piscina Por cierto Hoy día que ¿Es IPD o Coliseo? IPD ¿Qué es de Ulimagua? ¿Ulimagua? 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 ¿Tarapoto? Tarapoto Saludos mono Pisao Pisao Desde Madrid España Chaval Vale Chaval Pues hombre Pues hombre Pues hombre Pues hombre Pues mexicano Es mexicano ¿Qué ha dicho? Pues hombre Es español Pues hombre chaval Me cago en la leche Tío Más tarde te rompo Ya tú sabes Acá estamos bañando Con el pinky Y acá te me engreído El caballito El caballito Ahí Ya que se baña Y el Cholobito Está durmiendo Arriba Mira No sabes Dónde está El Cholobito Lo va a aplicar A la gente Mira Mira Qué cuarto Mira El primer cuarto El primero El segundo El tercer cuarto El tercer cuarto De arriba Cuando estoy enfocando Ahí está el Cholobito La llanita Está más al otro lado Sino que No se quieren bañar No se quieren bañar Y estamos acá Acá en la piscina Caballito ¿Qué te siente bañarte? Ahí bien relajado Después de tiempo Relajarse Pero Que sea Después Antes del trabajo Darse un relajito En la piscinita Acá En el hotel La mansión Están invitados Ya sabes Toda la gente De Tarapoto Acá Al IPD A partir de las ocho De la noche Este amigo El Moro Para ver El caballito Junior Pinky Show ¿Qué más? El Cholobito Ya sabes Y Dayanita La cholobito La anita La... ¿Quién? La anita Yo la del... La de... Amigo Te puedo grabar Y después te mando Un saludo ¿Para quién? Para Ronaldo Richa Y el gringo Ronaldo Y Richa ¡Vamos! Uno, dos, tres Hola ¿Qué tal amigo? El que te habla Es el mono Para ver Un saludo Para Ronaldo Y Richa Es de acá De... De... Tarapoto Es salud Para toda la gente Para todos los amigos Que nos ven Para el gringo Para el gringo Para el que se para levantando Todos los cabros El popular gringo Saluda a toda la gente Saluda a toda la gente Saluda a toda la gente Ahí estamos Claro Se transmite En vivo En directo Con toda la gente De acá De Tarapoto Ya chicos Vamos a cortar un notito Porque vamos a hacer Hacer la propaganda Chao chicos Cuídense Felicidades Que Dios los bendiga Que la pase bonita Y que lo disfrute Ay Ese huombrillo Me ha mirado Y me ha sacado A bailar Este también Buena pues Su chupita Ay Y cuando estábamos Bailando Me empezaba Cintura Me empezaba A tocar Yo no podía Aguantar Cintura Cintura